hola hoy digo hola chicos vamos a un nuevo vídeo que de goblocks que tal vez les pueda gustar y hoy vamos a jugar pensé que me llegó una notificación a nadie pero segundo pero un segundo pero un segundo ok chicos vamos a jugar con mis cosas vamos a jugar un juego que es como un juego que es ah ya lo conocen Luke Hayvan este vídeo va durando 10 minutos porque mi mamá está bailando no me importa y porque no tengo internet no me puedo entrar que malo que me pasa eso ok ya tengo internet para jugar no vean no vean lo que ando haciendo y suscríbanse a mi canal para atenerme suscríbanse a mi canal para que me ayude mucho ok esto debe durar 10 minutos ok nos metemos y ya y hoy no se lo vaya la gente porque no perdón es que estaba acabando unos minutos en mi cabeza en mi cabeza porque esta asi a ver deja de buscar mi cara normal que es esta muy bien ok nos hacemos chiquititos chiquititos como primero quiero hacer un secreto que les va a gustar un poco miren pongo wolf en la mi cabeza aquí en el chat luego pongo un caballito caballo deja algo asi esta jorando ayucar ayuda ayucar ayucar ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Que ando flotando! ¡Ah! ¡Está viendo así! ¡Se puse! ¡Se puse! ¿Podemos saltar? ¡Así podemos! ¡Bum! 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 ¡Volan! ¡La gente volando! ¡Ya está sin vamos a las casitas! ¡Ah! ¡Ayúdenme! Ok, vamos a estar a la gente ¡Anda como ando flotando! ¡No sé qué! ¿Cómo quito esto? A ver, pongo eso Ah, no sé cómo quitarmelo ¡Vamos a que me muevo! ok lo que vamos a grabar primero son cuatro minutos ok lo que vamos a hacer primero es acá hay una camita una bombita y esto a ver quien hay que cosas para mi a esa ahí está la casa ahí está la casita ahí está la casita vamos chicos vamos a la casita esta es la casita aquí está quiero que este video tenga muchas vistas porque nada tiene más un video que de porque dicen cosas útiles ok aquí hay dos casitas voy a integrar a alguien ahí está ok lo que tenemos que hacer primero es poner una camita un saco de de mi luego vamos acá ay no te muevo vamos acá vamos acá y vamos aquí vamos a pum pum vamos a tapar la gente vamos a tapar la gente tengo dinero tengo dinero ok que dice aquí hola milita te que vas a decir ok a esa señora quien es dice hola ok yo voy a ver a ver ah pues no hay nadie aquí ponemos nuestro propio saco y aquí ok no se si nos pega no hay nadie aquí no hay nadie tampoco aquí vamos a ver ok que anda viendo la tele chicos que anda viendo que anda viendo que anda viendo la tele o sea esta señora está aquí ah pensé que era la señora ok vamos acá por acá chicos y aquí ay no funciona pero por qué no me puedo me estoy diciendo si no ven chicos ay si mi mamá aquí está no 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 vamos y lo quitamos porque no lo quiero para nada ven para acá no sacaste los papeles del baño oiga aquí hay un pro no lo tuviste en bolsa y saca la basura luego me voy a otra casita no tengo premium pero tengo autos con los caballos porque ok no importa vamos a colectar un carito para ver a qué podemos hacer este carito me gusta no tengo un primo bueno así que voy a elegir una motita que te doy mi trasquilarita ay mamá chiquita espero que no me marquen en Luke Raven ok aquí te dos casos iguales chicos hay dos casos aquí ok este video ya va ya va a bastar dos minutos así que no se va a esta casa de todos sino que se llama como Simpson ah se llama Simpson aquí la pongo aquí vamos vamos aquí oigan tengo miedo porque a ver a ver dónde está su dinero que vamos a comer a comer para que esos no se los atrepen ay perfecto ay no pasa nada chicos espérense hay que borrar algo voy a borrar algo voy a borrar algo voy a borrar algo voy a borrar algo ya lo voy se marchó en los tres comentarios ok chicos este video se va a acabar así que bye bye bye